Yo te quiero, pero tú no me haces caso Pues me dices que no quiere tu mamá Que me odia, no me quiere por borracho Y mi suegra, ella nunca lo será Mira nena, en eso estamos a mano Porque a mí me gustas tú, pero ella no Siendo así de ese tamaño la dejamos No la quiero para suegra, ni aunque me brindara amor Que porque soy borracho Me considera un perdido Pero a mí la borrachera al día siguiente se me va Pero a ella lo feo nunca se le ha ido Así fea regañona, regañona morirá Ya me voy, ya no te causo disgusto No vuelvo, la culpa la tiene tu mamá Y si esperas alcanzarte a su gusto Solterona, solterona, solterona quedarás Solterona, solterona, solterona quedará Que porque soy borracho Me considera un perdido Pero a mí la borrachera al día siguiente se me va Pero a ella lo feo nunca se le ha ido Así fea regañona, regañona morirá Ya me voy, ya no te causo disgusto No vuelvo, la culpa la tiene tu mamá Y si esperas alcanzarte a su gusto Solterona, solterona, solterona quedarás Solterona, solterona, solterona quedarás Solterona, solterona quedará Solterona, solterona, solterona